Hoy en Charo el pueblo es el gobierno y hoy en Charo están pasando cosas diferentes porque la gente se organizó y trabajó por un bien común. También es histórico, señor gobernador, por su presencia. Es la primera vez en Charo que hay un gobernador en el informe de gobierno. Así que muchas gracias a este gobierno. Hasta tan, pues siempre es lo que está haciendo Charo. Ustedes, cabildos, elegidores, y me da gusto el trabajo de la comunidad, el trabajo abierto, sincero, que garantiza la democracia de nuestro Estado. Y me siento también muy amuso de estar aquí en Charo, en un municipio prácticamente con urbano, pero que sigue teniendo una gran, 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 gran sobra rural, también grandes necesidades, no por estar a un lado de porérea, quiere decir que tiene los servicios, los centros que requieren nuestra comunidad. Por eso me da gusto estar aquí en este lugar que todos sabemos fue destino de uno de los eventos cumbres de la historia nacional, el encuentro de Hidalgo y Morelos. Hablamos de tejido social, y también los empresarios, y luego también las iglesias, y todo el mundo hablamos de tejido social. Pero ¿qué hacemos para volver a tejer, para volver a encauzar a la sociedad? Pues tenemos que hacer participación ciudadana. Prevenir, no nos dicen que es mejor prevenir que la vida. Entonces yo por eso felicito que el 30% de Fortapaz es de los pocos municipios que demitió el 30% a la prevención del delito a la participación ciudadana en el municipio de Charo. Hoy Muchoacán requiere de un cambio, y el gobernador no lo va a hacer solo. Él no puede. Ni los 113, ni los 112 presidentes municipales no le va a hacer solo. Es un cambio de mentalidad de todos los michoacanos. Hoy requerimos unidad en Michoacán. Hoy más que nunca se requiere que todos nos fundamos a construir un Michoacán mejor, un Estado mejor, municipios mejores, y lo haremos solamente Dios. Así que a champear en Michoacán, vamos a tomar. Algo bueno está pasando en Charo. Hoy, sociedad y gobierno tomamos decisiones juntos para hacer realidad los sueños que parecían inalcanzables. Recorremos juntos cada calle y cada camino para enfrentar y sufrir los desafíos que día a día nos preparan. Definimos juntos las soluciones que el Charo del presente necesita. Pero también construimos los cimientos de Charo. De Charo que todos anhelamos, de Charo que todas merecemos. Seguro, ordenado y con oportunidades para todas y todos. Algo bueno está pasando en Charo, porque hemos logrado que el gobierno que encabeza el presidente municipal, Charo Aguertes, gobierne sin distinción al mundo. Porque Charo es la casa de todas y todos, sin importar colores, la biología, la violencia. La violencia. La violencia. La violencia.